Hola chicos y chicas en el vídeo de hoy les quiero mostrar las ubicaciones de los cinceles los cinceles van a ser un objeto que necesitamos para mejorar nuestra lámpara ya sabe que para mejorar la lámpara tenemos que ir al neso a la iglesia donde está Pieta y va a haber un NPC que se llama MOLU y con él lo vamos a poder hacer pero para la gente que está empezando no van a poder tener esta opción si no tienen el cuenco de las revelaciones que es un objeto que le tenemos que dar a él para poder hacer esto y también para poder comprarle las armas de los jefes a MOLU ¿dónde va a estar ese objeto? se los voy a mostrar desde el vestigio de Agatha la Ciega se vienen por acá bueno amigos aquí tenemos que entrar en el umbral y cuando ustedes lleguen aquí tengan mucho cuidado esto va a estar lleno de enemigos y aquí en la mitad van a poder sacar el objeto el cuenco de las revelaciones con el L2 con la lámpara y luego el R2 ¿no? ya saben lo sacan va a caer aquí y lo cogen el primer cincel lo vamos a encontrar en el vestigio de Lidia la bruja entumecida vienen por acá tenemos que entrar en el umbral mucho cuidado aquí tenemos que derrotar a un cabezón de esos y al destructor vamos primero por el destructor ahí está el primero el de la cabeza amigos es muy fácil derrotar le damos con la lámpara le abrimos la boca le volvamos a dar y ahí le hacemos un golpe crítico y amigos justamente aquí va a estar el cincel y bueno ya saben L2 R2 lo sacamos y lo cogemos para el siguiente cincel tenemos que llegar al vestigio de Marco el hacha estamos aquí y tenemos que abrir esta puerta de acá si aún no la tienen abierta a menos que en los comentarios necesitamos una llave yo les mando un link para que vayan por la llave y puedan abrir esta puerta y bueno amigos y justamente aquí va a estar el cincel bueno y el último cincel les vamos a dar recorrido desde el vestigio del hermano Jeremia y 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 entramos en el umbral y va a estar justamente aquí amigos bueno cuando tengamos los cinceles pues volvemos aquí al neso donde está Pieta yo le llamo la iglesia vienen acá entran en el umbral aquí va a estar Molu hablamos con él entonces ponemos mejorar lámpara del umbral la mejoramos y aquí está en gastar ojo del umbral que ya saben pues ya podemos poner entonces tres ojos y aquí está ofrecer evocación ya saben cuando van derrotando a un enemigo pues vienen aquí pueden comprar sus armas ya solo entonces sería meterse y empezar a comprar todos sus armas y encantamientos ¿no? y nada amigo eso es todo espero que el video les haya gustado si o si o si denle un fuerte like síganme para más contenido de Lost of the Fallen espero que estén todos súper bien y hasta la próxima